Buen día, mi nombre es Reinaldo Lara. Agradezco la invitación a esta ponencia. Y el tema que vamos a platicar el día de hoy es vacunas contra SARS-CoV-2. ¿Cómo vamos en este rubro? De manera general sabemos que es una enfermedad que ha causado un enorme impacto social y económico. Al día 1 de noviembre tenemos reportados más de 46 millones de casos en el mundo con una mortalidad de un poco más de un millón. Sin embargo, las repercusiones no solamente terminan ahí, sino que las personas que llegan a sobrevivir pues llegan a tener algún tipo de secuela. Es una enfermedad que ha impactado en el trabajo de las personas y otras enfermedades han sido desatendidas por brindarle la atención a los pacientes con COVID. Entonces necesitamos encontrar la manera de controlar esta enfermedad. Ahora, una enfermedad infecciosa, ¿cómo la podemos controlar? Primero, pues el gran desafío puede encontrar un tratamiento eficaz que hasta el momento son pocos los medicamentos que tenemos disponibles para combatir esta infección. Se han descartado medicamentos como cloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir. Salvo los esteroides que son los medicamentos que pudieran tener un poquito más de evidencia, pues fuera de ahí no tenemos otra cosa con que combatir esta enfermedad. Sin embargo, uno de los grandes avances en la ciencia de la medicina pues es la vacunación. La vacunación es algo que realmente impacta en controlar una enfermedad. ¿Cómo podemos elaborar una vacuna? Pues lo primero necesitamos saber a quién nos estamos enfrentando. En este caso se trata de un coronavirus, un beta coronavirus RNA, el cual mide aproximadamente de 65 a 125 nanómetros de diámetro. Es un virus que cuenta con una sola cadena de RNA y está provisto de una envoltura. Además contiene unas proteínas transmembrana que se conocen como spikes, las cuales utilizan un receptor, el AC2, para entrar a las células humanas. Este virus comparte un 80% de identidad con SARS-CoV-1, por eso se le denominó SARS-CoV-2, y un 50% con MERS. Estamos ante una carrera por diseñar una vacuna. Normalmente, el desarrollo tradicional de una vacuna, tenemos una fase preclínica, en la cual se hacen estudios en animales, lo cual puede tardar de 3 a 8 años. Estudios en personas, lo cual puede llevar de 2 a 10 años. Y luego los estudios fase 4, en los cuales ya la vacuna se distribuye de manera comercial, pero se siguen reportando y estudiando cuestiones de seguridad. En el caso de la vacuna contra SARS-CoV-2, es necesario tratar de acelerar los procesos de fabricación de una vacuna. Y se estima que puede ser entre 20 y 24 meses. Sin embargo, es muy difícil tratar de lograrlo de una manera tan apresurada sin dejar de lado las cuestiones de seguridad. Sabemos que los medicamentos y las vacunas, pues lo inicial o lo más importante es que no le haga más daño al paciente o que no le brinde daño a las personas. Por eso es muy importante determinar cuál es la partícula del virus que va a brindar el mayor beneficio con el menor riesgo posible. Actualmente tenemos una fase preclínica, es decir, fases que todavía no inician estudios en humanos, de alrededor de 156 vacunas. Y fase clínica, alrededor de 45 vacunas. Entonces, aunque parezca un número muy grande, necesitamos cumplir con los estudios de seguridad y de eficacia para determinar que las vacunas van a ser efectivas. ¿Cómo podemos desarrollar una vacuna? Puede ser a través de una partícula del virus. En este caso, como por ejemplo las proteínas que mencionábamos, Spikes. Puede ser de la envoltura, puede ser del material genético. Entonces, por eso se desarrollan diferentes tipos de vacunas. Y cada una de ellas tiene sus desventajas o ventajas para saber qué inmunidad van a desarrollar. Hay algunas que, por ejemplo, solamente estimulan la producción de anticuerpos neutralizantes. Hay otras que van a tratar de estimular la inmunidad humoral y también la inmunidad celular. Entonces, por eso es muy importante desarrollar y tener estudios lo suficientemente robustos para determinar la eficacia de las vacunas. ¿Cómo están trabajando los laboratorios a nivel mundial? Pues hay vacunas basadas en DNA, las cuales hay material genético de DNA, el cual se introduce dentro de plásmidos. Y esos plásmidos, al ser introducidos en una vacuna al cuerpo humano, ese DNA se codifica en las proteínas virales, en este caso del coronavirus, para que se desarrolle la respuesta inmune. Algo más o menos similar sucede con las vacunas RNA mensajeras, en cual la secuencia de RNA codifica por un antígeno específico de este coronavirus. Y ya cuando se codifica, esas proteínas son liberadas y el cuerpo desarrolla la respuesta inmunológica. Estas son vacunas muy importantes, son vacunas que pueden ser de cierto modo seguras, porque es una partícula que se está generando del virus a través del material genético. Las vacunas que utilizan un vector significan que un material genético del virus de COVID se introduce en otro virus, que es un virus inocuo, o se busca que sea lo más inocuo posible, y que ese virus se replique en el organismo, pero se reproduzcan las partículas virales del COVID. De esta manera, se busca que se desarrolle la inmunidad. Las vacunas de subunidades, pues es simplemente tomar las partículas del virus dentro de una vacuna, y estas no tienen que llevar un procesamiento, sino que cuando entran al organismo, el cuerpo desarrolla la inmunidad al identificar estas partículas del virus. Y en el caso de las vacunas de virus inactivados y virus vivos, estas son las vacunas que pudieran desarrollar una inmunidad tal vez más amplia, porque están identificando al virus completo. En el caso de las vacunas inactivadas, el virus es un virus que ya no es capaz de replicarse. Y las vacunas de virus vivos atenuados están hechas de virus que, mediante un proceso, pierden la capacidad completa infecciosa. Y aunque pudieran producir una respuesta inmunológica más grande, también llevan un riesgo en la seguridad, porque las personas que tienen algún tipo de inmunosupresión, el virus puede reactivarse y causar enfermedad. Entonces, cada una de estas vacunas están en desarrollo por los laboratorios y buscamos que sea la vacuna, como mencionamos, más eficaz y más segura para nuestros pacientes. Como mencionaba, hay muchísimas vacunas en desarrollo, y hablar de todas ellas sería algo muy difícil, pero vamos a hablar de las vacunas que hasta este momento llevan un poco más adelantados los estudios. ¿Cuáles son las características ideales de la vacuna contra COVID? Que tenga un buen perfil de seguridad. Es decir, que se puede aplicar de manera generalizada en la población, sobre todo en aquellas personas que tienen más factores de riesgo, personas diabéticas, hipertensas, personas con algún tipo de inmunosupresión como VIH, como cáncer, que se puede utilizar en niños. Entonces, necesitamos una vacuna que se pueda aplicar en todas las personas, que no tenga contraindicaciones, para que así la aplicación sea generalizada, que tenga los efectos adversos mínimos. Pues, desde la punción por una vacuna, pues, un efecto de las vacunas es dolor en el sitio de aplicación, pero buscamos que no causen tanta fiebre, que no pudieran causar una reacción adversa en nuestros pacientes. Se busca que sea eficaz, al menos 70%, para que se pueda generalizar la inmunidad, lo que llamamos inmunidad de rebaño, y que más personas estén protegidas. Que la inmunidad sea rápida. De nada me sirve una vacuna que va a generar inmunidad en cuatro o cinco meses. Lo que buscamos es que la inmunidad sea rápida, las dos o tres semanas de aplicación, y que sea prolongada. Se busca que al menos la vacuna sea eficaz durante un año, algo similar a lo de influenza. Que sea de fácil administración, que la vacuna sea fácil de producir en masa, que el almacenamiento y transporte también sea sencillo. Hay vacunas que se están evaluando y que para almacenarse tienen que estar a menos 70 grados, entonces sería algo complicado aplicarla de manera generalizada. Y también buscamos que sea, pues, de un costo accesible. Entre las vacunas más avanzadas tenemos, por ejemplo, la vacuna de Moderna, la cual es una vacuna basada en un RNA mensajero. Es de las vacunas que inició, pues, prácticamente desde que empezó la epidemia, en enero. Buena, brinda buena protección contra coronavirus en monos. Ya realizaron un estudio en humanos que evaluó diferentes dosis. Entonces, pareciera que la dosis de 100 microgramos es la más prometedora. Y en octubre la compañía inició un reclutamiento de 30 mil participantes y buscan que una buena parte de su población, al menos un 20, 25 por ciento, incluya personas mayores de 70 años, lo cual es algo muy importante. Dependiendo de los resultados que obtengan, se pretende solicitar su autorización como uso de emergencia a finales de este año. En el caso de la vacuna de Pfizer o Zoom Pharma, también es una vacuna basada en RNA mensajero. Esta vacuna pareciera que tiene que aplicarse en dos dosis, separadas con un mes de diferencia. Inició su desarrollo en mayo con estudios combinados fase 1, fase 2. Y se ha mostrado que la vacuna induce la protección por la producción de anticuerpos y que también brinda inmunidad celular por linfocitos T. Actualmente está en fase 2, fase 3, un estudio combinado y ha aumentado el reclutamiento de 30 mil a 43 mil pacientes. Incluyen en su evaluación a niños a partir de 12 años. Esto también es algo muy importante. Sabemos que los niños pareciera que no tienen que tener un cuadro grave, sin embargo, el hecho de contagiarse, pues pudieran enfermar a otras personas. Necesitamos vacunas que también brinden protección a menores y necesitan probarse por medio de este tipo de estudios. En el caso de las transonadas vacunas en China y la vacuna en Rusia, son vacunas basadas en adenovirus. Estas vacunas, tanto en China como en Rusia, tuvieron una aprobación especial, como una aprobación de emergencia. En el caso de la vacuna en China, se aprobó para aplicación en el ejército, aunque no han definido detalles si la aplicación es obligatoria o voluntaria. Y aparentemente ya iniciaron sus estudios fase 3 a partir de agosto. Y Rusia, aunque en un principio fue anunciada como una vacuna ya totalmente aprobada, luego se le puso una denominación como certificado de registro condicional, que es que se va a aplicar en espera de los resultados de fase 3. México pues tiene un acuerdo de provisión de esta vacuna. En el caso de Johnson & Johnson, es una vacuna basada también en un adenovirus. Esto es muy importante en el caso de este laboratorio porque este ya cuenta con la experiencia previa con elaboración de la vacuna de Ébola. Es una vacuna pues de aplicación de dosis única. En septiembre iniciaron su estudio fase 3 donde esperan reclutar alrededor de 60 mil personas y ellos estiman que pueden producir hasta mil millones de vacunas para el año 2021 si es que los estudios de fase 3 son alentadores o muestran la eficacia de vida. En el caso de AstraZeneca que está trabajando con la Universidad de Oxford, es una vacuna basada también en un adenovirus a través de un virus llamado CHAT-OX1. resultados son alentadores en animales, brinda buena inmunidad humoral y celular, es una vacuna también de dos dosis y aunque en octubre el estudio tuvo que ser parado de manera temporal porque un participante falleció, al parecer se trataba de una persona que estaba en el grupo placebo y el estudio ya pudo continuar. Y como hemos visto muchas vacunas están en desarrollo, son a través de material genético, Novarax es la compañía que está haciendo una vacuna a través de una partícula de la proteína Spike, son vacunas libres de material genético y ha iniciado su estudio fase 3 en Reino Unido con 15 mil voluntarios y se espera que sus resultados iniciales estén a principios del 2021. Esta compañía hizo un convenio con una compañía manufacturera en India para llegar a producir hasta 2 mil millones de vacunas por año. Y Curva es una compañía muy importante de origen alemán la cual Trump intentó convencerle que realizaran sus pruebas en Estados Unidos mas no sucedió. Los ensayos en ratones muestran una adecuada respuesta inmunológica iniciaron su estudio fase 1 en julio con un buen perfil de seguridad y la fase 2 comenzó en septiembre. Porque es muy importante esta compañía porque a finales de este año iniciará su estudio fase 3 en el cual va a participar nuestra institución de TechSalud. Las conclusiones pues es necesario contar con una vacuna eficaz para el control de la epidemia lo más rápido posible pero sin comprometer la seguridad de los participantes. Existen gran cantidad de vacunas en desarrollo y pareciera que no va a haber problema y vamos a poder alcanzar una. Sin embargo sí es necesario cumplir con todos los protocolos que demuestren la seguridad y la eficacia. Uno de los grandes dilemas cuando contemos con la vacuna es ¿quién se va a vacunar primero? Se debe vacunar primero el personal de salud las personas vulnerables las personas jóvenes para reactivar la economía entonces esa es una de las cuestiones que una vez que la tengamos disponible va a ser necesario resolver. Lo que sí necesitamos es que el acceso a la vacunación debe ser universal y mientras tanto mientras estamos a la espera de una vacuna lo más parecido que tenemos es el cubrebocas. No olvidar utilizarlo porque esto disminuye el riesgo de infección y cuando una persona se infecta usando cubrebocas el inóculo es menor y la enfermedad suele ser menos grave. Agradezco la atención prestada saludos a todos.